Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. El día de hoy vamos a hablar con el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 5 del 20 al 26. Deja tu ofrenda y vete a reconciliarte. No escalas la montaña para que todo el mundo pueda verte, sino para que tú puedas ver el mundo. Ventura del Santo Evangelio En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el senadrín. Si lo llama necio, merece la condena de la reina del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el amor, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano, Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. El que te pone pleito, cura arreglarte enseguida. Mientras vais todavía de camino, No sea que te entregue el juez y el juez al alguacil, Y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí, Hasta que hayas pagado tu tibuceno. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, No entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia, nuestras palabras, Espiritualidad y discurso social, No es mayor o mejor que el de los demás, No entraremos en el reino de los cielos. Y menos criticar a nadie, No dar de nadie ni de nada, Porque hay un adagio popular que dice, De ejemplo, empieza por casa, Ante toda esta violencia, De la vida no vale nada, Donde se mata y se burla la ley, El Señor Jesús nos dice, Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matarás, Y el que mate será reo de juicio. Para recordarnos que todo el que comete Un delito tiene que pagarlo, Un juicio justo, Y no con prebendas y puestos importantes. Porque ese es el mal ejemplo Que le estamos dando a los niños, A la juventud, Y a la sociedad en general. El Evangelio es claro, Y no tiene discusión en él. Quien lo sigue y se ajusta a él, Le va muy bien. Quien se aparta de él, La historia y la vida se las cobrarán. Ustedes dirán, Es un mensaje muy extremista. Yo les respondo, Porque los valores, Los principios y el Evangelio del Señor Jesús, No es negociable, Y es así y nada más. No es a medias tibias. Por tanto, Si cuando vas a presentar tu ofrenda, Te acuerdas a ti mismo, De que tu hermano, ¿Qué tejas contra ti? Te deja allí tu ofrenda, Ante el altar. Y vete primero, A reconciliarte con tu hermano, Y entonces, Vuelve a presentar tu ofrenda. Ese es el camino, Y es la mejor actuación, De un verdadero ser humano. Oremos, Dios mío, A veces chocamos contra tu santo Evangelio, Al querer tomar la justicia, Por nuestros hermanos. Pero tú, Nos haces entender, Hoy, Que el verdadero cristiano, Y ser humano, Tiene que ser siempre, El mejor en sus palabras, Actuaciones y manera de ser. Tú no nos pides nada raro, Solamente que vivamos en el Evangelio, En el Evangelio, Y por el Evangelio. Así tendremos una vida próspera, Y llena de felicidad. Secretos de mi éxito, Ver rodearme de personas mejores que yo. Andreu Carnich, Tarea, Siempre ser los mejores en cada familia, Y en nuestra sociedad, Porque el ejemplo, Entra por casa. Gracias por ver y escuchar este video, Colabora con oraciones para todos, Suscribiéndote a nuestro canal, Dándole me gusta a este video, Y compartiéndolo. Gracias, 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 Dios los bendiga. Gracias,